¿Qué es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños? A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños, sancionado en 1989, hace poquito, es el Tratado Internacional firmado por el 99% de los países de Naciones Unidas. Es el Tratado de Derechos Humanos más suscripto por la humanidad. Digo por la negativa siempre. Si fue necesario un Tratado de Derechos Humanos para los niños, es sencillamente porque hasta ese momento no los tratábamos como seres humanos. Y la gran novedad es que el niño es considerado sujeto de derecho. Es sujeto, no objeto. Objetos son las cosas. Por pertenecer a la especie humana, el niño tiene esa dignidad especial que es persona y que es sujeto. Los objetos son de uso. Y si son de uso, son de abuso. Por eso, culturalmente, y digo culturalmente en un sentido estético, sino en cuanto a nuestros modos de vivir, de actuar, de resolver las situaciones, hay dos conceptos que conspiran contra esta perspectiva del niño como sujeto de derecho, que es el concepto de propiedad. Es mi hijo. Y yo con mi hijo hago lo que quiero, sostienen nuestras familias, en todos los niveles. Inclusive en familias constituidas por padres y madres que tienen títulos universitarios o de posgrado, esta concepción está muy arraigada. También lo vemos en las distintas organizaciones. Para el maestro es mi alumno. Para el femicida es mi mujer. Es el objeto. Objeto. Es mío. Es de mi propiedad. Es de mi uso y es de mi abuso. Considerar al otro como sujeto, ahí es donde interviene el respeto, donde interviene el diálogo, donde interviene que uno considere al otro digno. Y esa dignidad no puede ser vulnerado ni por mis supuestos derechos, si menos por mis acciones. La Defensoría es un organismo creado por la Ley 26061, que está en correlato, en línea con la Convención, nuestra Ley de Protección Integral de la República Argentina. Pero en esas Misiones fue precursora, porque a 10 años de la Convención, Misiones sancionó su Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es la 2.16. En 1989, en el 2000, se comenzó una comisión cameral, que dictó esta norma. Y la Nación la promulga recién en el año 2007, 2006-2007, la Ley de Protección Integral, que tiene tres organismos de gobierno, la Secretaría, el Consejo Federal y el Defensor de los Derechos del Niño, que hoy, a 13 años de la sanción de la ley, todavía no fue designado. Ahí también vemos que nosotros sostenemos un discurso respecto de los niños y en la práctica hacemos absolutamente otra cosa. Y digo en ese sentido, la Convención tiene principios universales. Y esos principios universales, para llevarlos a la práctica, necesitan de instituciones, de organizaciones, porque si no, devienen en abstracto. ¿Y cuándo interviene la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes? ¿Por ejemplo, en hechos concretos? La competencia de la Defensoría es en toda situación que afecte los derechos de un niño. No sólo aquellas que significan una vulneración, sino también en aquellas de promoción. Una de las funciones sustantivas de las Defensorías, que es un concepto copiado del Obusman, del Defensor del Pueblo, y también es un concepto para desarrollar en el ámbito de la Administración, la protección de los derechos del niño. En el ámbito de la Administración significa Poder Ejecutivo, Ministerio, Políticas Públicas. ¿Por qué? Se asocia la figura de Defensor a un cargo de la Justicia. Se asocia la figura del Defensor. Específicamente, ¿cuál es la actuación? ¿O en qué casos interviene esta Defensoría? ¿O tendríamos que llamarla de otra forma? Bueno. Se asocia también al ejercicio de una profesión, la de abogado. Claro. Y se asocia también a un procedimiento administrativo, el judicial. Y llega a la instancia administrativa judicial no más del 10% de las situaciones que afectan los derechos de los niños. Es más, varios jueces con quienes tuve la posibilidad de hablar, inclusive miembros de Superior Tribunal, dice, bueno, cuando la situación del derecho de infancia llega a la justicia, ya se ha causado el daño. ¿No? Porque se llega por un delito, se llega por una situación de vulneración del derecho. Tenemos un 90% para hacer en materia de derechos de infancia antes de. Y eso está en las políticas públicas, está en el ámbito del ejecutivo, del legislativo. Hay que crear nuevas instituciones y en función del legislativo. hay que instrumentar políticas públicas de promoción y prevención de los derechos de infancia y al mismo tiempo el Estado es el garante del ejercicio pleno de los derechos de los niños. Entonces, el derecho a la educación políticas fuertes en materia de educación, ¿sí? En materia de salud, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, Misiones que tiene en este momento está en construcción un hospital de niños para que nuestros niños no sigan yendo al Garrahan, por ejemplo. Que tiene un ministerio de deportes, el deporte es muy importante, nuestros niños tienen que practicar deportes, no sólo el de alta competencia, el del barrio, el de la escuela, los intercolegiales. Tenemos políticas de ciencia, los niños tienen que apropiarse de la ciencia y del método científico, las ferias de ciencia, los clubes de ciencia, las distintas instancias que tenemos en la provincia para que el niño ejerza su derecho. Ahora, la prevención está bien y es lo que más tenemos que impulsar, pero llegado el caso de ya vulnerado el derecho del niño, en el caso de, tuvimos varios casos acá que tomaron estado público, de niñas violadas que han quedado embarazadas. que hace el Estado después del hecho, después que el hecho se haya judicializado o no, después que intervino o no la justicia, esa víctima necesita un apoyo, un acompañamiento que la justicia no lo puede dar. la defensoría tiene funciones no sólo de actuación de oficios sino también de interponar recursos sino también de restitución de derechos. En el caso que usted plantea por tomar una situación puntual, las últimas situaciones, nosotros hoy estamos abocados a garantizar el ejercicio del derecho a estas niñas, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la asistencia que debe tener esta niña porque existen leyes específicas de protección, pero son casos puntuales, particulares que es competencia de la dirección de infancia que es el órgano de aplicación, nosotros ahí tenemos más funciones de monitoreo, funciones de monitoreo, funciones de promover políticas públicas, funciones de promover modificaciones legislativas, por ejemplo, una que nosotros consideramos significativa, estamos promoviendo en el ámbito municipal que los municipios tengan áreas específicas de infancia, así como un intendente tiene una secretaría de la mujer, una secretaría de la juventud, tenga también una secretaría o una dirección de infancia, ¿por qué? El 40% de nuestra población de misiones son niños y hoy la mayoría de las dificultades y los problemas que tienen los intendentes en su pueblo son con los niños, no sólo por la atención, no sólo por la educación, no sólo por la salud, sino también por la vulneración de los derechos de los niños. Y aquí hay un tema que es el tema de la violencia. Usted me trajo acá algunos números sobre violencia sobre los niños. Uno de cada... Uno, seis de cada diez niños de dos a catorce años del mundo, alrededor de mil millones de menores, son objeto de manera habitual de castigos físicos a menos que a manos de quienes los cuidan. Sí. Porque este castigo lo reciben por quienes están encargados de cuidarlos precisamente. Bueno, ese dato es impactante porque seis de cada diez niños son víctimas de violencia todos los días en manos de quienes los cuidan. Que pueden ser sus propios progenitores, pueden ser sus docentes, puede ser la persona que tiene la responsabilidad de cuidar a un niño. Nosotros tenemos naturalizada la violencia hacia los niños como patrón cultural y en esto digo que en materia de género ha habido un avance significativo respecto de la violencia hacia la mujer porque hoy la violencia hacia la mujer es mal vista, no es tolerada, es reprimida y sancionada, sin embargo justificamos el castigo físico a los niños y lo han hecho personas importantes y que son referentes a nivel mundial diciendo por ejemplo un chirlo está bien este y nosotros aquí decimos de otra manera un chipaí un tapete un sopapo ¿no? y lo curioso es que a ver un niño golpeado no va a ser un hombre golpeador no necesariamente pero todo hombre golpeador ha sido un niño golpeado entonces si queremos cortar la violencia arriba hay que cortarla abajo hay otro dato que está en esta estadística que usted me dio que toma casos de todo el mundo casi la mitad de todas las niñas del mundo de 15 a 19 años unas 126 millones opinan que en algunas ocasiones se justifica que los maridos golpeen o den palizas a sus esposas o sea que estas niñas tienen naturalizada que pueden ser castigadas de adultas también la pregunta en misiones si queremos focalizar que porcentaje habrá de mujeres que justifica que el varón ejerza violencia sobre la mujer no es muy común los casos de violencia en el noviazgo lo que es una aberración yo suelo decir bueno si te golpea de novia de esposa que quedará claro hay hay una campaña sobre eso yo he visto algunos afiches algunos carteles de la línea 137 que habla sobre el tema efectivamente que es necesario primero tenemos que poner en la agenda pública estos temas y correr el velo y desnudar y que quitemos la naturalización de estas conductas porque estamos en un supermercado y vemos como las madres golpean a sus niños y esa madre considera que está bien hacerlo ese es el problema cuando los adultos nos demos cuenta que la violencia genera violencia hay otros datos interesantes mire la violencia sobre los niños provoca retraso madurativo provoca retrasos en los aprendizajes en la escolarización provoca daños económicos hay estadística está cuantificado los millones de dólares que pierden las sociedades por golpear a sus niños porque un niño golpeado es una persona que después tiene dificultades inclusive para su inserción laboral para tener iniciativas para conquistar el mundo una personalidad golpeada lastimada retraída tiene menos posibilidad de hacer frente a los desafíos de la vida incluso el castigo físico de los niños hasta tiene cuantificaciones económicas resumiendo entonces debemos replantearnos y darnos un debate sobre cómo vamos a educar a nuestros niños pero sobre todo en el ambiente intrafamiliar por supuesto mire este con los docentes hablábamos y siempre que les hago esta pregunta se genera cierta inquietud ¿conocemos formas de corregir a un niño que no sean violentas? para las violentas nos faltan dedos de la mano y para las no violentas nos sobran los dedos de una mano ¿cómo corregimos a un niño sin ejercer violencia? y la violencia lo dicen los filósofos los psicólogos los antropólogos la violencia genera violencia y a mí me dijo un niño un niño de séptimo grado que se había peleado con su compañero me dice don Molina la violencia no lleva a ninguna parte entonces si la violencia genera violencia suprimamos esa conducta hay formas de corregir muchísimo más inteligentes que no producen daño que producen crecimiento que producen satisfacción tanto en el adulto que corrige como en el niño que es corregido que es el diálogo el diálogo y ni siquiera la discusión porque la discusión proviene de un verbo griego que significa concusión percusión es golpear y el diálogo es dar a luz estar en el mismo nivel claro y también el concepto de autoridad el concepto de autoridad tanto de los padres como de los docentes como de cualquier funcionario público autoridad significa hacer crecer hacer crecer no ser violento si yo para tener autoridad tengo que lograr que el que está conmigo pueda crecer no involucionar y otra cuestión y esto ya lo digo como funcionario público es ley que toda persona que ve que un niño es golpeado que un niño es vulnerado aparte podemos hablar de la situación del abuso sexual infantil que es otra plaga es otra calamidad está obligado a denunciar y en las estadísticas que usted tiene ahí solo el 2% de las denuncias viene de los organismos públicos las denuncias de vulneración de los derechos de los niños no viene del entorno familiar viene de la vecina viene de la maestra viene de de la enfermera viene de la abuela la abuela que ve como este su sus hijos o sus parientes golpean a los niños y también aquí tenemos que aclarar porque tenemos una cultura institucional de no dar curso a las denuncias que afectan a los niños y eso ocurre en las escuelas en los hospitales en las comisarías y estamos haciendo un trabajo interinstitucional para favorecer la denuncia de los casos de violencia o abuso sexual sobre los niños y 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 Gracias.